Hola, hola, adulturas conectados con Dulce Lenny, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Thunders. Hoy vamos a hablar de las lesiones. Soy tecnóloga en atención prehospitalaria, pero pues la conocí como paramédico. Llevo desempeñando básicamente casi 6 años, debido a eso el conocimiento tan amplio que he llevado en el transcurso del tiempo me ha ayudado o nos ha favorecido en el equipo para poder atender las lesiones de una forma eficaz, más rápido y evitar lesiones en un futuro. Porque se le da una retroalimentación a los muchachos para cuando hay ese tipo de lesiones, ellos puedan actuar en el momento inmediato. Porque no solamente yo, yo prácticamente les digo cómo es y ellos me colaboran mucho, porque por ejemplo para alzarlos, ellos, entre ellos o nosotros nos colaboramos. Debuto como buen receiver en el equipo Thunders de Ibagué. Tengo 5 años de experiencia en esta hermosa disciplina. Mi lesión fue en un entrenamiento, también fue de pasar. Con la altura del muslo, lo cual fue una contractura y tuve un mes para recuperarme. No entrené, estuve quieto, traté de caminar ya la segunda semana, caminar bien. Me puse tratamientos de temperatura, frío y calor. Lo que se debe tener en el botiquín básico, que siempre debe estar en los partidos o en los entrenamientos. Vale, lo que pasa es que como es un deporte de alto impacto, conlleva mucha responsabilidad en el manejo de la parte ortopédica. O de las lesiones en cuanto a articulaciones, los huesos, para decirlo como no tan técnico. Entonces, ¿qué podemos llevar? Vendajes, llevamos espadadrapo, porque ellos se organizan los dedos o las extremidades. ¿Para qué? Para fijarlas, para que no se lastimen en el momento del impacto o cuando están corriendo. Esto, ellos llevan férulas fijas, también tienen, tenemos bajalenguas, que es cuando tienen lesionescitas en los dedos. Entonces, se fijan, se fijan de tal forma que cuando vayan a un centro hospitalario, ya esté bien ubicado y no tengan más lesiones a futuro. O pues no se lesionen durante el traslado hasta allá. Básicamente, esa. En cuanto, por ejemplo, es guinces, o sea, lo que conocemos como la tronchadura de los ovillos o algo así, lo manejamos inmovilizándolo también con medicamentos, pero que sean solamente tópicos, que son a veces de cremas, de geles, porque nosotros no manejamos nada, nada, nada que sea invasivo, porque eso lo hacen en la parte hospitalaria. Entonces, nosotros hacer la primera atención respondiendo al llamado de la lesión, entonces lo que hacemos es manejarlo de esa forma. Las luxaciones es cuando el hueso se desencaja de la articulación normal. Entonces, lo que hacemos es fijarla, porque hay veces que no se puede inmovilizar o no se puede volver a traccionar en la posición que debe estar. Se fija o se inmoviliza y se lleva otra vez al centro de atención para que la puedan atender. Las lesioncitas que haya sangrado, entonces se limpia con solución salina o con agua potable. Se organiza, se pone espadera por micropore o con gasita, se le hace una presión y se lleva todo eso al centro hospitalario. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos manejarlo en la parte externa. Pueden llegar microorganismos que pueden provocar una infección. Mi posición es guardia izquierdo. En mi caso, tuve la primera lesión hace más o menos 4 o 5 años. Estaba entrenando con otro club de la ciudad que se llama Patriotas de Ibagué. Fue en la ciudad, en el municipio de Zipaquirá. Contra un equipo jugamos que se llama Mineros. Me dio la indicación de que cambiara de posición. Yo estaba en defense. Estaba en defense y pasé a la embaker. La verdad, nunca había jugado en esa posición, aparte de que estaba bastante novato. Llevaba más o menos 5 o 6 meses de estar entrenando el deporte. Entonces, pues, en principio digamos que me sentí totalmente desubicado en la jugada. Y pues eso llevó a que me llenara de nerviosismo de por sí. La novata, que ya era razón suficiente para tener algo de nervios. Entonces, cuando inicias la jugada, estaba totalmente desubicado, sin técnica. En ese momento recibí un bloqueo del lado, en el que, pues, necesariamente apoyé mi izquierdo para detenerme. Y se fue, pues, el peso de mi cuerpo con la persona que me movió hacia adentro. En ese momento, pues, entonces tuve una lesión que es ruptura de ligamentos. La segunda lesión que he tenido, pues, así digamos significativa, ha sido la fractura de estos dos dedos. Esta fue recientemente en el torneo interregional. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que se pueden evidenciar en el fútbol americano? Las que hemos manejado en este transcurso de tiempo son los esguinces y las luxaciones de hombro, más que todo de hombro. ¿Por qué? Porque cuando tienen lesiones anteriores y no hay un previo calentamiento, la articulación tiende a zafarse. O hay veces que una mala posición, porque ellos tienen posiciones en técnica para poder avanzar, para poder llegar al oponente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mala posición puede provocar ese tipo de situaciones, que serían las luxaciones o los esguinces. ¿Qué es lo más grave y que no he visto? Es fracturas. Fracturas no he visto. Menos mal, menos mal. ¿Han sido favorecidos los chicos? Sí. Por ejemplo, en el caso mío, por una mala posición, tuve un esguince grado 2. ¿Qué me tocó hacer? Inmovilizar, ponerme hielo, mirar que no hubiera ruptura como de ligamento, por decirlo así, que tuviera moradito, como la acumulación de sangre. No, simplemente fue el edema, la hinchazón del pie, entonces que se le hace reposo y hacerle movimientos en la casa durante cierto tiempo. Entonces, obviamente no se pudo jugar. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Antes de eso, un calentamiento de las articulaciones estires, para que ellas no se sientan forzadas al momento de jugar, que estén haciéndolo drásticamente, que eso es lo que provoca la lesión. Vamos a hablar de una lesión que tuve. Realmente fue cuando estaba iniciando en el equipo. Llevaba poco tiempo, por falta de pronto de técnica y de experiencia. La lesión fue en entrenamientos y consistió en que no me paré bien. El guayo se me quedó atascado en la grama. Dimos la vuelta y quedamos sobre mi tobillo. Tuve una fractura de peroné, una parte del tobillo. La recuperación fue inmovilización. Estuve con férula durante un mes y medio, reposo, pero la recuperación estuvo bien. Actualmente el tobillo se encuentra bien y he podido continuar con los entrenamientos. La prevención de las lesiones en el fútbol americano. Bueno, lo principal y lo fundamental y que tenemos muy claro es que solo tenemos un cuerpo y ese cuerpo hay que cuidarlo. Hay muchachos que tienen un peso ideal para poder sostener la barra para en el momento del impacto, que son los más gorditos. ¿Qué se le puede hacer a ese? O se ha hecho una retroalimentación. Es el previo calentamiento de las articulaciones porque el peso a veces no favorece. Entonces, esa es una. Otras personas, otros muchachos, tienen lesiones anteriores. Han jugado fútbol, han jugado básquetbol. Los movimientos repetitivos conllevan a lesiones futuras. Entonces, lo que hacemos nosotros es que ellos tengan las férulas correspondientes para que fijen y ayuden a la articulación a no lesionarse. Entonces, el calentamiento. La calestenia es fundamental. O sea, si tú te lesionas por el cuerpo frío, es una lesión que va a estar casi de por vidas, por decirlo así. Y va a tener consecuencias de que no vas a poder jugar, independientemente de lo que hagas. Los calambres que conocemos. Esas contracciones musculares son demasiado dolorosas. ¿Por qué? Porque no se ha calentado. O a veces porque no toman agua. Entonces, ¿qué hacemos si llegado el caso pasa? Entonces, se le hace un previo estiramiento, se le hace masaje. Y utilizamos cremas para que el músculo se pueda dilatar y no tenga ese dolor como tal. Sino que se pueda, con el tiempo o con el momento, se deje de doler. Hemos llegado al final de este video. Recuerda suscribirse a mi canal de YouTube Dulce Lenny. Activar la campanita de notificaciones. Sube la campanita. Y por supuesto, seguirme en todas las redes sociales. ArrobaDulce.Lenny. Y también seguir en las redes sociales al equipo Tunders y Bagué. Tunders y Bagué están en Instagram. También tienen TikTok. Están en Facebook. Para que ustedes se enteren mucho más de lo que significa ser un jugador de fútbol americano. Besos y abrazos para ustedes. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!